Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos este lunes y martes en Irak, matando a militantes y destruyendo tres instalaciones utilizadas por grupos afiliados con Irán, que habían estado apuntando a tropas estadounidenses y de la coalición, según el Pentágono. Estos bombardeos tienen como objetivo responsabilizar a los elementos directamente culpables de los ataques contra las fuerzas de la coalición en Irak y Siria y degradar su capacidad para continuar los ataques. Siempre protegeremos nuestras fuerzas. Estados Unidos dijo que ningún civil fue afectado. Las rondas aéreas en Irak fueron en respuesta a la serie de ataques, incluido uno con drones en el día de Navidad, en la base aérea de Erbil, por parte de miembros del grupo llamado Qatai Bezbollah. Frente al ataque que hirió a tres militares estadounidenses, uno de ellos gravemente, el presidente Joe Biden ordenó al secretario de Defensa, Lloyd Austin, responder de manera proporcional. Mis oraciones están con los valientes estadounidenses que resultaron heridos. El Pentágono dijo que desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas han ocurrido más de 100 ataques contra las tropas estadounidenses y de la coalición en Irak y Siria. La Casa Blanca culpa a Irán de estos ataques y aseguró que de continuar, Estados Unidos responderá. En Irak, entre tanto, el ataque generó protestas y condenas por una parte del gobierno, quien dijo que al menos un militante murió y más de una docena resultaron heridos. Jacopo Luzzi, Voz de América.